Vamos a explicar la técnica del pull de bíceps con mancuerna, apoyándonos sobre un banco inclinado a 60 grados. Primero que nada vamos a explicar la posición del trabajo. Tenemos que apoyarnos en el banco, perfectamente encajados en la axila, en lo que es el extremo del banco. Luego, el codo perfectamente apoyado en el plano del banco, el codo nunca debe despegarse de este plano. Colocamos una pierna dentro del banco y la otra pierna fuera, esta pierna flexionada. Comenzamos desde la contracción completa del bíceps, siempre con una flexión máxima de codo, pero si se fijan, la mancuerna siempre está de la línea vertical hacia adelante. Eso está producido por la inclinación del banco. Vamos a buscar una extensión casi completa del bíceps, no llegamos a la extensión completa, mantenemos un pequeño grado de flexión y volvemos a apretar a tope el bíceps. Entonces, extendemos poco a poco y flexionamos el codo, contrayendo al máximo el bíceps, pero sin elevar el codo del banco, ¿vale? Mantenemos siempre el codo pegado al banco, en todo momento, para mantener la tensión continua en el bíceps. Otra vez, cuando extendemos el bíceps, extendiendo el codo, evitamos adelantar el cuerpo, ¿vale? Hay gente que para favorecer el movimiento y poder mover más peso, mueve el cuerpo hacia adelante, ¿vale? Eso hay que evitarlo en todo momento, hay que mantener el cuerpo detrás, extender el codo, extender el bíceps, y luego, durante la contracción del bíceps, el cuerpo tiene que estar totalmente quieto. Bien, este es un ejercicio de aislación, es un ejercicio en el que vamos a buscar aislar al máximo, ¿vale? La contracción de las dos porciones del bíceps, aunque por la posición de trabajo, ¿vale? Estamos favoreciendo un poco más lo que es la contracción de la porción corta del bíceps que lo que es la contracción de la porción larga del bíceps, ya que la estamos alineando, ¿vale? Los puntos de inserción de la porción corta, que serían en la tuberosidad que hay en el radio donde se insertan ambas porciones del bíceps, ¿vale? Y en la apófisis coracoide del hombro, ¿vale? Entonces, aquí estamos favoreciendo un poco más lo que es la contracción de la porción corta, aunque van a trabajar las dos porciones, ¿vale? Debemos, como dijimos, siempre mantener el codo pegado abajo y evitar que el cuerpo se vaya hacia adelante cuando extiendo el codo. Luego debemos evitar que el cuerpo se vaya hacia atrás y que el codo se despegue, ¿vale? Cuando estoy buscando la contracción máxima del bíceps. Aparte, si nos fijamos, si yo hago esto, ¿vale? La pesa, la mancuerna, el peso, va a pasar de la línea vertical hacia ahí, hacia aquí y va a caer por la fuerza de la gravedad hacia mí. Con lo cual, el bíceps se va a descontraer. Para que eso no suceda y yo pueda mantener una tensión continua en el bíceps en todo momento, la carga debe estar de la línea vertical hacia adelante, ¿vale? Generando una resistencia hacia adelante para que el bíceps tenga que estar en tensión, ¿vale? La cabeza tiene que estar alineada con el resto de la columna. Debo evitar meter la cabeza hacia adentro, ¿vale? Para no evitar lo que es la zona cervical. Y vamos a tomar aire al bajar y largar el aire al subir. Como dijimos, este es un ejercicio de aislación y por norma general, como siempre lo decimos en los ejercicios de aislación, vamos a buscar trabajar con cargas óptimas, ¿vale? Vamos a intentar llegar al fallo muscular, pero vamos a intentar llegar al fallo muscular con una técnica correcta, ¿vale? Manteniendo la tensión en todo momento en el músculo que queremos aislar. En las fibras musculares que estamos solicitando con este ejercicio, que son las fibras musculares del bíceps. Con lo cual, debemos utilizar una carga máxima que nos permita moverla, ¿vale? Sin incluir movimientos de otras articulaciones ni balanceos del cuerpo que impidan que el bíceps siga en ese estado de aislación que estamos buscando generar con este plano de trabajo, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar con un número de repeticiones superiores a 6 repeticiones, de 6, 8, 10, 12 repeticiones, 15 repeticiones, ¿vale? Con cargas que nos permitan llegar al fallo muscular, manteniendo la correcta postura de trabajo en todo momento y manteniendo también, ¿vale? La técnica correcta durante todo el recorrido.